hola familia bienvenidos a un nuevo vídeo de papecitos tv vamos a ver la nueva actualización de rise of kingdom que es el filtrado en nuevos bueno fotos estamos aquí en mi canal de discord os invito a entrar aquí porque voy a subir yo actualizaciones filtraciones aquí en el canal actualización filtraciones y aquí vais a ver que pues ya subí cosas aquí esto es de la actualización que va a venir ahora es la skin que está dentro bueno la traducción la intenté hacer pero la verdad que no funciona esto no funciona pero bueno veis como está aquí como es de cómo se ve está guapita y vamos siguiendo con los eventos no ese es el evento también que va a salir con la actualización que vas a obtener la verdad no sé qué son estas cosas parece hay una taza o lo que sea pero ni idea bueno lo que hay es que estas cosas te la vas a obtener pues recolectando matando bárbaros y cogiendo los recursos de tu ciudad vas a obtener supongo que estas tazas o las monedas vamos a ver y luego aquí también se veía las recompensas no las recompensas la tengo aquí abajo aquí la vez las cabezas yo suelo siempre ir por las cabezas pero también tienes aceleradores estrellas cosas de armada de armar como como objetivos y esas cosas no se ve bastante mal bueno lo de siempre no hay nada nuevo y lo que también van a traer estos cobrecitos que se pueden mandar en tu alianza y si tu alianza o el de tu alianza es bastante rápido también obtendrán regalitos como puntos vía epi aceleradores gemas y esas cosas también está bien este evento la verdad que a mí me gusta por las gemas claro pero vamos siguiendo aquí porque hay más cosas también aquí también veis el entrenamiento de armar del del hogar que también tiene buenas recompensas también como bueno el primer lugar te dan 20 cabezas de doradas aquí lo ves estos son las recompensas que te dan y luego algo muy interesante también que encontré es los talentos de los nuevos caballeros o los nuevos de caballería que van a salir aquí veis por ejemplo a álex que también es uno que va a salir y ese tiene aquí los talentos de caballería los talentos de habilidad y las de versalidad esto bueno nada nada de otro mundo pero ojo ahora porque benny como le digo yo benny viene aquí con caballería y ahora ojo defensa este este comandante viene con los talentos de defensa lo veo bastante interesante y yo creo que este va a ser un comandante buenísimo y versátil así que ojo con él y luego lo de la conquista no que también lo veo muy interesante esta combinación de caballería defensa y de conquista vamos a ver cómo hacer luego las habilidades definitivas pero yo así lo veo ya bastante interesante no y ahora aquí esto es el museo aquí veis por ejemplo los comandantes aquí está tau tau o caucao bayes eje y bueno aquí luego se puede elegir con creo que esos son monedas con esas monedas podrás elegir qué comandantes quieres desbloquear este este bono este box no aquí se ve por ejemplo no sé no sé lo que es esto pero algo de 20% y aquí algo de más 200 vamos a ver lo que van a ser estabilidades pero también lo veo bastante interesante además que usg aquí también está dentro y él ya es un comandante buenísimo así que ahora ojo también los arqueros porque eso también va a ser muy interesante para ellos seguimos este es también otro evento que va a salir este es el de proteger suministros no bueno aquí también te dan 20 cabezas doradas otro evento también muy interesante para la gente que necesite cabeza doradas pues perfecto vamos con el siguiente y ojo ahora ahora escuchar bien porque este es el mapa del nuevo kbk que va a salir ahora con este con este o con esta actualización y lo que veo yo bastante interesante como veis aquí es allá es como estos son como ruinas luego lo voy a enseñar pero aquí están las las colaciones o no agua bueno viento tierra y fuego y lo que no veo por ejemplo están las zonas distintas no está aquí zona 4 pero no hay zona 5 no hay zona 6 no y el king's land así que ojo con este mapa que está bastante nuevo es algo totalmente diferente de lo con el conocemos nosotros pero yo lo veo bastante interesante vamos a ver aquí tengo otra foto aquí veis por ejemplo esa zona que decía antes que aparecen como ruinas aquí veis tres pasos y luego están aquí los baulartes y aquí también veis por ejemplo un templo lo que sea un templo no sé cómo va a funcionar eso la verdad porque si no tiene zonas se podrá construir aquí no se podrá construir porque la verdad que vas a estar siempre en guerra no sé porque la zona segura será aquí dentro ¿no? en fuego en agua, en viento, lo que sea y luego aquí afuera ¿qué pasará? puedes construir no se puede construir supongo que se podrá construir pero que vas a estar aquí un mes siempre en guerra no sé, bastante confuso lo tengo yo pero lo veo interesante y vamos a ver lo que van a salir porque aquí también esos serán los montes de que hablaban ellos que no habrán bárbaros puntos de recursos, no habrán fuertes y bueno se las oro aquí combate y también intentar coger estos baulates y estos templos ¿no? igual están los pasos siempre abiertos una vez conquistado es tuyo o los pasos siempre abiertos o solo habrá horas como las ruinas no lo sé y ahora otro más interesante también son los barcos ¿no? los barcos los que hablaban aquí veis por ejemplo los tres tipos de barco que van a sacar y aquí las habilidades se ve muy interesante también y también lo que encontré yo es aquí lo tenéis este vídeo que os voy a enseñar enseguida donde se ven aquí se ven los tres tipos diferentes solo que lo pasan muy muy rápido o sea no te pueden perder nada pero aquí también veis aquí son de guerras de 5 como como en el Olimpia luego aquí no sé lo que es esto serán los tres tipos barcos a mejor no sé y luego también van a enseñar más o menos como como funciona esa guerra de barcos aquí veis el mapa ese es el mapa donde están los barquitos o las guerras o los eventos aquí están los dos barcos supongo yo que la meta será de destruir estos barcos ¿no? aquí veis como le va dando o no le da ahora sí bueno no le da y lo que también se puede decir esperar aquí por ejemplo veis que este de caballería o sea hay tres barcos cada uno caballería arquearía infantería eso también lo veo bastante interesante y aquí veis por ejemplo las recompensas ¿no? no la bueno las llaves esas no están mal pero no lo veo muy tocho las recompensas es algo normal bueno nada de otro mundo pero nada eso los quería comentar porque la verdad lo veo bastante interesante estas fotos o print screen están en mi discord si queréis entrar en mi discord os invito está libre para entrar para todos aquí suelo subir las actualizaciones tengo una pregunta donde me preguntan cosas guías mis vídeos que subo yo así que entrar es libre para todos así que gente si os ha gustado el vídeo suscribiros darme like y nos vemos otro día adiós familia ya chau 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 MI